Hoy os vengo a contar una historia y entenderéis por qué digo que nunca me casaré. Enterré mi prometido en el que debió haber sido el día de nuestra boda. Fue asesinado, le atropellaron mortalmente y se dieron a la fuga durante su salida de running. Cuando llegué al funeral me paré junto a su ataúd con mi precioso vestido blanco, mi cabello arreglado con ondas bajo mi velo, agarrando fuertemente mi ramo de rosas ecuatorianas, lirios y tulipanes, llorando sin cesar, envuelta en un llanto que parecía no tener fin. Mis padres me sujetaron entre ambos y prácticamente me cargaron de vuelta al coche después del funeral, mostrando su amor hacia mí, pero no podían saber lo que estaba sintiendo. Nadie podía. Trataron de convencerme de ir a casa con ellos en vez de regresar a la casa que había compartido con Héctor, pero eso era lo único que quería, estar en mi casa, lejos de la mirada de todos, su lástima y los bienintencionados clichés concedidos a la casi viuda de luto. Mi madre insistió en que al menos le dejara ayudarme a quitarme el vestido. Siempre los hacen tan complicados para que tu amor te preste su ayuda y de paso comenzar a caldear la noche de bodas. Pero yo estaba ahí parada, asustada como una niña pequeña, observando por el espejo a mi madre mientras me despojaba de las últimas señales de un futuro que ahora yacía enterrado a dos metros bajo tierra. Además de esto, se ofrecieron a quedarse y hacerme la cena, a limpiar, cualquier cosa para evitar dejarme sola, pero lo rechacé. Necesitaba tiempo para mí misma. Una vez se marcharon, caminé lentamente de cuarto a un cuarto, apoyándome en el marco de las puertas, recordando viejos momentos que pasé con Héctor. Sólo él, yo y este gran lugar. Recorrí mis dedos por la pared en el pasillo frontal, encontrándome con la puerta rota que él siempre me había prometido que iba a reparar. El rechinar de ciertos tablones del suelo me hacía saber que venía al piso de arriba. Me paré en el centro de la cocina, pensando en las botellas de cune que tomamos al cocinar y cómo sabía el punto exacto de la carne que le gustaba. Me senté en su silla favorita, esa que siempre dejaba desocupada para él. Nuestras paredes contaban la historia de nuestras vidas por fotogramas, sonriendo bajo una palmera en Hawái, con amigos en un bar irlandés, acurrucados frente a la chimenea en los Alpes suizos. No podía calcular con exactitud los lugares en los que habíamos estado juntos en los últimos años ni los amigos que fuimos haciendo en el camino. Nos veíamos tan felices. Y ahora había acabado. En el funeral escuché todos los cumplidos hermosos, con lágrimas derramándose por mis mejillas. Nuestra familia y amigos recordaron lo mejor de Héctor. Su amabilidad, su naturaleza ligue, su ingenio. Todos tenían historias sobre la influencia positiva que había sido en sus vidas o maneras en las que él había estado allí para ellos. Agradecí sus recuerdos afectuosos y lloré aún más fuerte por haberlos escuchado. No fui capaz de hablar en el funeral de Héctor, aunque realmente nadie esperaba que lo hiciera. Todo lo que estaba pasando era demasiado crudo, demasiado doloroso. Pero aquí, en la casa vacía, podía exhibir mi loamiento hacia el hombre que hubiera sido mi esposo. Tomé un aliento profundo y lento, ordenando mis pensamientos para transformarlos en palabras que necesitaba pronunciar en voz alta. Héctor, le dije a su fotografía. Mi voz comenzó a temblar entre cientos emociones. Pasamos juntos muchos años y si las cosas hubieran salido como se planeó, tendríamos toda una vida por delante. Me prometiste que iba a ser tu chica por siempre. Me dijiste que estábamos destinados y querías cualquier cosa para mantenernos juntos. Me detuve, cogiendo nuestra foto de compromiso preferida. En ella, le miraba desde abajo, sentada en la hierba. Y él, desde arriba, sujetando mi barbilla, ambos sonriendo, tan enamorados. Dibujé esas sonrisas con mis dedos y sentí que las lágrimas me asaltaban de nuevo. Estoy agradecida de que estés muerto, hijo de puta. Me llevé la foto conmigo por la casa, observando a la pareja feliz que retrataba y a la realidad en la que había vivido. A la puerta que siempre había estado prometiendo que iba a arreglar después de aplastar mi cabeza contra ella. Los tablones rechinantes que me advertían cuando estaba subiendo para buscarme. Dentro de la cocina, donde me obligaba a aprender a cocinar su carne con precisión, si no quería un poquitón, en donde había tirado platos llenos de comida al suelo, mientras me encogía de miedo solo porque estaba de mal humor. De vuelta en la sala de estar y su silla favorita, esa que me arrojaba insultándome, con ella me enseñó lecciones que yo no entendía. Una costilla fisurada fue el resultado. Me giré de nuevo hacia nuestra vida perfecta enmarcada a lo largo de las paredes. Me giré de nuevo hacia todas las mentiras. Lo habíamos escondido muy bien, ¿no? Nadie nunca sospechó nada. Me acerqué a la fotografía de Hawái y la arrojé al suelo. Una por una empecé a desmantelar regocijándome con el sonido de vidrio haciéndose añicos hasta que solo la fotografía de compromiso quedó intacta. Me senté con ella descansando sobre mis rodillas. El miedo me había mantenido atada a él por tanto tiempo. Aún podía sentir sus dedos sujetando mis muñecas, escucharle siseando las últimas palabras que me había dicho. ¿Es que simplemente puedes dejarme? Te habré matado antes de que eso suceda. Eres mía y siempre lo serás. Y después se marchó a correr como si nada hubiese pasado mientras yo lloraba en el suelo. Cogí la fotografía e hice a un lado la cortina para ver el jardín de la entrada. El atardecer había caído revistiendo todo con sombras azules incluyendo el Renault Megane nuevo. Era buen conductor pero el coche tenía algunas abolladuras de pequeños accidentes por conducir bebido. Después de ver cómo Héctor se alejaba corriendo salía a coger su coche. Fue un viaje corto pero incómodo ya que apenas estaba aprendiendo a conducir. Se tornó aún más movido cuando Héctor rodó por debajo de los neumáticos. Miré hacia atrás para verlo recostado a un lado del camino de tierra desértico completamente quieto. Apenas podía respirar apenas podía creer lo que había hecho pero ninguna parte de mí se arrepentía. Cuando llegué a casa sorprendentemente había muy poco que debía limpiar y a decir verdad qué diferencia hacía una abolladura más en el capó. lo aparqué de nuevo y guardé la llave en el bolsillo del smoking de Héctor con el que decidí enterrarlo. No me había dado cuenta de que estaba llorando de nuevo las mismas lágrimas de alergia que habían estado cayendo todo el día. Enterré a mi prometido en el que debió haber sido el día de nuestra boda y empecé a vivir de nuevo. ¡Gracias!